El trabajo de campo es una de las partes fundamentales tanto para la paleontología como para la arqueología. Consiste en identificar el lugar donde se van a hacer las excavaciones para extraer los fósiles y después llevarlos a lo que sería el laboratorio para su posterior análisis. El día de hoy te voy a explicar cómo se hace este trabajo de campo, tanto la prospección como la excavación. Concluido el trabajo de gabinete y las investigaciones previas ya podemos salir a campo a hacer algo que se llama prospección, lo cual consiste en recorrer el camino o el lugar en donde nosotros creemos que puedan estar los fósiles para poder identificarlos y posteriormente venir a hacer la excavación. Así que ahorita lo que vamos a hacer es ir a prospectar en lo que sería esta parte de la sierra. Una vez concluida la prospección y que encontramos el lugar adecuado o donde posiblemente se encuentran los fósiles, lo podemos marcar en nuestro GPS para posteriormente venir a realizar la excavación. La excavación es el proceso en el cual se van a extraer los fósiles, se van a llevar al laboratorio para su posterior análisis. Aquí te voy a explicar ahorita cómo es que se lleva el proceso de la excavación. El proceso de excavación consiste en remover los depósitos en el orden inverso a como se han ido formando. Como se trata de una actividad destructiva, es decir, cada vez que se realiza una excavación se remueven y se destruye la posición original de los depósitos, es preciso documentar y registrar con toda atención los distintos elementos que componen la certificación de un yacimiento. Para hacer este tipo de registro es necesario primero delimitar el área que vamos a excavar nosotros. Para delimitarlo podemos utilizar estacas, las cuales clavamos al suelo y por donde nosotros vamos a pasar un hilo, el cual este hilo nos va a permitir dividir cada una de nuestra sección de la excavación en diferentes cuadrantes. Lo que hacemos nosotros es hacer una retícula. Esta retícula nos va a permitir tener un mejor registro acerca de lo que se está encontrando y sirve tanto para arqueología como para paleontología. Para delimitar nuestro espacio nosotros utilizamos estacas e hilo formando cuadrados. Estos cuadrados se llaman cuadrantes y se les da una nomenclatura alfanumérica. En este caso este sería mi cuadrado de A1, el que le sigue a su izquierda sería el B1 y el que está delante de ellos sería el A2 y posteriormente el B2 y así sucesivamente. El arqueólogo por lo general utiliza únicamente una cucharilla y a veces pico y pala. Sin embargo el paleontólogo si se pasa o si utiliza este tipo de herramientas mucho más pesadas ya que los fósiles se encuentran en la roca y es mucho más fácil poder sacarlos utilizando este tipo de herramientas. Una vez que tenemos ya el fósil listo para extraerlo le colocamos vendas para protegerlo y poderlo sacar. Es importante recordarte que aunque tú encuentres fósiles o vestigios arqueológicos tú no puedes extraerlos de la tierra. Tienes que hablarles a alguien que esté calificado para hacer este tipo de trabajos. Los fósiles son los paleontólogos quienes se encargan de extraerlos y cualquier vestigio como puntas, cerámica o cualquier otro tipo de figurillas los arqueólogos son los encargados de extraerlos. El ejercicio que hicimos nosotros para demostrarte cómo es que se hace la prospección y la excavación fue meramente didáctico. En ningún momento nosotros excavamos ni tampoco infligimos alguna ley de patrimonio y monumentos por parte del gobierno federal. ¡Suscríbete!